bueno en este vídeo voy a indicar o voy a enseñar en este caso de cómo hacer lo que es un multi string o hasta inclusive un triple string podemos decirlo de esta forma a través de tus redes sociales favoritas o de tus plataformas favoritas como le quieran decir pues por ejemplo en este caso youtube twitch kick y tiktok bueno para esto obviamente vamos a necesitar lo que es este programa que sería el obs estudio obviamente es la aplicación primordial que necesitaríamos para poder hacer lo que es los directos de hecho aquí justamente en mi segunda pantalla bueno tengo aquí lo que es el obs justamente grabando en estos momentos pero ahorita le voy a explicar cómo va a ser todo el proceso vale entonces hay que tener en cuenta una cosa nosotros por ejemplo en youtube o bueno en nuestras plataformas de directos para poder hacer lo que es un directo en youtube requiere como mínimo 50 suscriptores para que se establece lo que es la función de directos lo que es en kick por ejemplo en que ya puedes transmitir sin problemas al igual que en twitch por ejemplo solamente es crear la cuenta y listo ya con eso pues básicamente puedes hacer lo que es el tema de grabaciones entonces voy a colocar este nuevamente el icono de lo ves ahí también pueden usar lo que es el string laps desktop pero yo por ejemplo recomiendo más el obs por una simple razón y es que el string laps por ejemplo es una aplicación más pesada entonces por ejemplo para hacer multi string es un poquito más complicado aunque bueno de todas formas en string laps obs voy a abrirlo aquí un momentico para explicar para enseñarle pero ya de por sí también en string laps obs también se puede hacer lo que es un multi string sin problemas pero yo en este caso si por ejemplo tienes una pc de que bueno no 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 te corra muy bien lo que es el string laps obs que bueno que justamente lo está indicando pero lo que sale del multi string pues obviamente toca iniciar nuestra sesión lo que es de de twitch de youtube de otra plataforma y ahí ya luego puedes agregar lo que son las otras plataformas para ser directo si quieren que le enseñe un tutorial de cómo hacer multi string a través del string laps obs o el string lap desktop pues déjenlo en los comentarios si este vídeo también es apoyado pues obviamente también me voy a animar a hacer este directo a otra cosa si ustedes también quieren que yo haga un vídeo de cómo configurar el obs por ejemplo para hacer el tema de directos o de grabación también déjenlo en los comentarios yo no tengo ningún problema en hacerlo de todas formas creo que me adelanto pero si el vídeo ya es apoyado pues obviamente ya lo subo pero bueno vamos a hacer una cosa y es que vamos a entrar lo que es al navegador y vamos a usar lo que es esta página que es la que yo estoy usando actualmente para hacer transmisiones en vivo en multiplataforma o en una sola plataforma entonces la aplicación es bueno la página web es la restring punto y o app punto restring punto y o sería la página obviamente te va a pedir que te registres obviamente yo por ejemplo ya me ya me creé mi cuenta justamente con mi correo electrónico y si se fijan aquí está justamente la sección para conectar al obs que sería el rtmp que sería la url transmisión y la clave de transmisión obviamente esto no se puede ver menos mal que bueno gracias a las plataformas de directo que siempre tienen oculto esta cuestión es por motivos de que de repente puede que llegue a alguien y te pueda robar la clave de transmisión y te jodiste en pocas palabras pero bueno por ejemplo si tú quieres agregar canales para empezar a hacer multistream por ejemplo yo tengo aquí el kick tengo el canal de enero gameplays y el canal de twitch de enero gameplays que por ejemplo son en la plataforma donde nosotros estamos haciendo directo diariamente en una plataforma diferente de repente hago multistream entonces si tú quieres agregar un canal vamos a ver dónde dice aquí añadir canal y aquí si se fijan están muchas plataformas muchísimas plataformas desde kick facebook live twitch youtube x tick tock instagram amazon o sea aquí hay de todo aquí hay de todo por ejemplo si tú que si tú estás inventiendo en otra plataforma que están viendo aquí en pantalla lo pueden hacer también sin problema ellos obviamente te van a dar un código de transmisión y solamente de agregarlo y listo entonces por ejemplo vamos a hacer un ejemplo que vamos a transmitir en youtube y en twitch al mismo tiempo entonces primero vamos a agregar youtube vamos a agregar un canal y aquí por ejemplo va a salir de vincular lo que son las cuentas yo por ejemplo ya tengo las cuentas vinculadas entonces ya de luego de haber creado la cuenta de vincular la cuenta aquí ya sale de una vez entonces listo tenemos lo que es la cuenta de youtube agregada ahora añadir canal nuevamente y vamos a twitch aquí por ejemplo te va a pedir también de conectar automáticamente con el twitch y con eso pues básicamente aquí se agrega inmediatamente a que quiero agregar kick le das aquí aquí por ejemplo en esta zona vas a agregar lo que es el url de tu cuenta de kick aquí vas a agregar el enlace de transmisión y la clave de transmisión que bueno justamente eso tú lo puedes ver aquí de todas formas ya ahorita se los voy a enseñar exactamente entonces ya luego de haber creado todo esto verdad por ejemplo yo tengo la cuenta básica de restring pero se pueden pueden mejorar lo que es la cuenta obviamente con uniéndose a una suscripción que le dan aquí y aquí por ejemplo te sale de que por ejemplo si te suscribes anualmente tienes dos meses gratuitos hay una suscripción estándar de 16 dólares al mes o de 39 dólares al mes que sería la profesional que sería la más popular que por ejemplo te permite te permite transmitir hasta en cinco canales al mismo tiempo puedes pregrabar lo que son los streaming hasta una hora o dos gigas puedes transmitir sin problema full hd a 1080 aunque bueno eso de todas formas ya lo tenemos así pero bueno y también lo que es el tema de la marca de agua y todas esas cuestiones a mí no me ha salido por los momentos lo que es la marca de agua pero bueno en la descripción te voy a dejar de todas formas lo que es la página de restring para que te crees una cuenta y bueno ahora entonces ya he hecho esto fíjense que como dije yo tengo aquí lo que son las tres plataformas que yo estoy usando que sería el negro el de twitch youtube y tic entonces por ejemplo si yo quiero transmitir por ejemplo ahorita en youtube y en twitch tengo que marcar aquí entonces yo solamente preparo aquí en página del creador no perdón aquí en gestor de string aquí creo lo que es el directo el nuevo directo no por ejemplo voy a colocar aquí editar información string y aquí voy a actualizarlo ya aquí lo actualizo entonces ya cuando se apliquen los cambios del directo aquí de una vez aquí va a aparecer o si no le das aquí editar configuración y lo puedes agregar también si tú quieres desde aquí directamente en youtube por ejemplo también pasa lo mismo por ejemplo voy a colocar aquí voy a poner aquí solamente si voy a ponerlo en mayúscula y voy a colocar capítulo 17 solamente voy a colocarlo entonces ya se aplicaron los cambios me voy a restring y le doy aquí more options editar configuración y aquí donde dice crear evento vamos a darle aquí en esto y aquí ya de una vez no detecta lo que es el directo que ya programamos entonces solamente le dan aquí le dan el guardar y con eso se configura de una vez el directo que vas a hacer en youtube entonces vamos a esperar un momentico ahora si listo ahora qué es lo que vamos a hacer para poder hacer transmisión en vivo justamente con el OBS aquí está la clave de transmisión y lo que es el RTMP URL entonces voy a mover aquí lo que es el OBS vamos a darle aquí donde dice ajustes emisión y aquí si se fijan está en servicio personalizado yo lo tengo así pero por ejemplo a ustedes le van a tener youtube, twitch como lo hayan configurado entonces solamente le dan en personalizado agregan lo que es el servidor que sería este de acá lo copian lo pegan aquí y luego la clave de transmisión lo mismo lo copian y lo pegan aquí le dan aplicar y aceptar entonces ya básicamente con eso ya está listo lo que es la plataforma el OBS mejor dicho para el tema de directo solamente es darle aquí donde dice iniciar transmisión y ya está con eso ya pues prácticamente empiezas a hacer directos directo en tu plataforma en multistring si ya la configuraste por ejemplo youtube y twitch o kick y twitch o kick y youtube por ejemplo ya lo puedes hacer así por ejemplo si tú quieres transmitir en tiktok por los momentos bueno en mi caso en mi caso en restring se puede agregar el tiktok verdad pero hay un problema creo que la clave de transmisión de tiktok lo llegan a dar después de un tiempo porque a mi todavía no me la han entregado pero solamente aquí vamos a abrir lo que es el tiktok obviamente aquí ya me sale así porque ya tengo mi cuenta iniciada verdad pero por ejemplo a ustedes si no no les habrá sido obviamente es porque tiene que iniciar su sesión correspondiente entonces ustedes solamente crean lo que es una cuenta de tiktok o si ya tienen una cuenta de tiktok solamente la agregan y listo ya con eso pues básicamente le voy a dar este panel de control el live studio donde aquí vamos a configurar todo entonces vamos aquí información sobre live aquí vamos a colocar lo que es el título lo que quieras colocar acerca de ti y por ejemplo todo depende aquí en tiktok el live studio lo que es tu pc por ejemplo vamos a ver donde dice prueba de velocidad vamos a esperar un momentico que aquí nos haga lo que es una prueba de rendimiento para tus streams yo lo tengo en calidad no lo voy a negar yo lo tengo en calidad pero gracias a eso como estoy grabando estoy también haciendo directo en otra plataforma y estoy en tiktok también haciendo en la plataforma hay a veces que en tiktok se pega mucho entonces yo lo tengo así verdad en prioridad de calidad pero creo que lo que voy a hacer ahorita bueno estos días para hacer la prueba es usar prioridad prioridad de rendimiento porque como dije estoy teniendo problemas de repente estoy mirándola en mi celular para ver el directo y de repente veo que la pantalla se pone en blanca pues hay destellos blancos entonces yo creo que es por lo que estoy consumiendo mucho porque saben lo que estoy justamente en el 5N jugando estoy haciendo directos en el OBS y estoy haciendo directos en el Live Studio pues obviamente eso llega a consumir entonces yo por ejemplo lo voy a colocar en prioridad de rendimiento y le das en confirmar aquí coloques lo que son tus datos como dije nuevamente vas a elegir el tipo de directo que quieres hacer si videojuegos chat y entrevistas belleza entre otras cosas por ejemplo videojuegos aquí tienes bastante juegos o en el dado caso lo puedes escribir aquí por ejemplo si no te sale tu juego favorito le das aquí y escribes y listo entonces sería GTA V aquí bueno lo dejaría en ese dado tal cual y le doy aquí donde dice emitir Live con eso de una vez empieza lo que es a hacer directos en TikTok yo te recomiendo que si vas a hacer directos en TikTok y en YouTube o en Kik o en Twitch primero empiecen en TikTok porque hay a veces que de repente los códices pueden fallar y de repente no detecte correctamente lo que es el juego o sea por ejemplo en el OBS ya se ve el juego pero en el TikTok Live Studio no lo detecta entonces preferiblemente primero empezar en TikTok el directo y luego hacerlo ya en el OBS ah otra cosa si ustedes quieren que le enseñe como configurar el Live Studio para hacer tus directos pues también déjenmelo en los comentarios y si el video también es apoyado como ya lo dije al inicio pues obviamente se sube el video correspondiente pero bueno con eso sería todo el tema del tema de con esto sería todo lo del tema del multistring espero que te haya servido el tutorial espero que te haya gustado recuerda suscríbete al canal activa la campanita recuerda que en la descripción es algo que es el link del Discord para que suba una recortemente gratis al igual que el canal de secundario que también está en la descripción al igual que el canal de Twitch al igual que el canal de TikTok y al igual que el canal de Whatsapp que bueno en Whatsapp justamente siempre estoy notificando cuando estoy haciendo un directo o cuando de repente suba un nuevo video para el canal o de repente uno que otros me ve por ahí pero bueno así que bueno yo me despido entonces hasta la próxima adiós Chau